Hola chicos, bueno, si no van a ver que voy a estar subiendo videos en otro lugar y no en el super de los otros días es porque nos mudamos y ahora les voy a mostrar, vamos bondola por bondola Bueno, acá está todo lo de lavandería, bueno acá también y acá ya viene toda la comida, lo que se viene a hacer pastas Una lavandería, salsa de tomate, acá hay leches, hierbas, nesquitos, listo Acá más comida, leche, panes, numelas ¿Ven más citas? Acá sí, todo, 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 macita, 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 macita Acá más comida Fiambrería y verdulería Like para segunda parte